Bonita La belleza, sencilla y su mara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Que bonita Si se ha dañado de mi solo voz con su sonrisa Que tiene pensando solo en su carita Me parece que me enamoré Sin tener su duda Y me hace que te he cagado en mis brazos el día de ayer Cantando de quince años no puede ser Pero tanto da la de mi que te ha salido Y mirando ser hermoso que te has convertido Como si de a ti me dieron demasiado Como me llamo lo que no merecí Como si de a ti me dieron demasiado Amor No particién No me quedan Por favor no crezcas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!